Página 79 Métodos japoneses con respecto a los occidentales para el control de calidad Está claro que existen algunas diferencias básicas entre los métodos japoneses y los occidentales para el control de calidad Número 1. El trabajo del CC en occidente suele ser técnico con poco apoyo de parte de la alta dirección o de la alta administración para trabajar en las áreas del personal y la organización El gerente de control de calidad rara vez tiene la suficiente categoría necesaria en el estrecho y constante contacto con la alta administración para promover el CC Como el principal objetivo corporativo en un programa que abarque a toda la organización Número 2. En occidente la composición con frecuencia heterogénea de la fuerza de trabajo Y las relaciones antagónicas entre los trabajadores y la administración Dificulta a la administración introducir cambios para mejorar la productividad y el control de calidad Número 3. La población relativamente homogénea del Japón Es una población homogénea Tiene antecedentes educacionales y aspecto social más uniforme Todo lo cual tiende a simplificar las relaciones entre trabajadores y la administración Número 3. El conocimiento profesional del control de calidad y de otras técnicas de ingeniería Están siendo difundidos en occidente Pero rara vez es asequible a otros empleados En Japón se hacen muchos esfuerzos para transmitir a todos los conocimientos necesarios Incluyendo a los trabajadores de cuello azul Para que el personal pueda resolver mejor sus propios problemas Número 4. Los altos gerentes en las compañías japonesas Están dedicados al control total de calidad En un interés que abarca a toda la compañía Más que el solitario puesto de un gerente específico del control de calidad El CTC significa que todos los esfuerzos del CC O control de calidad Deben involucrar al personal A la organización Al hardware Y software Número 5. Existe una acción más japonés A ver, ¿cuál es? El control de calidad Principia con el entrenamiento Y termina en entrenamiento El entrenamiento Es con la alta administración Gerentes de nivel medio Y trabajadores Número 6. En el Japón Los grupos pequeños de voluntarios Dentro de la compañía Se dedican a actividades del control de calidad Utilizando herramientas estadísticas específicas Para el CTC El círculo de la calidad Es una de las actividades De esos grupos pequeños Son círculos de calidad Las actividades de los círculos de la calidad Representan del 10 al 30% De todos los esfuerzos de la administración En el campo del control de calidad Los círculos de la calidad Son una parte de mucha importancia Del control de calidad Pero no debe exagerarse Su contribución Ya que nada Nada puede sustituir A un buen programa Por completo integrado Para la administración Del control total de la calidad Número 7. En el Japón Varias organizaciones promueven Activamente las actividades del CTC Sobre una base nacional Ejemplos son el El sindicato de científicos El sindicato de científicos E ingenieros japoneses Japan Management Association Japan Standard Association Central Japan Quality Control Association Y Japan Productivity Center Estas organizaciones Tienen otras partes Y si las hay en Occidente Kaoru Ichikawa Kaoru Ichikawa Kaoru Ichikawa Presidente del Musashi Institute of Technology Y profesor emérito en la Tokyo University Ha representado un papel vital En el desarrollo del movimiento del control de calidad Y de los círculos del control de calidad En el Japón Él ha anotado 6 características Del movimiento del CTC En el Japón Número 1 CTC en toda la compañía Con la participación de todos los empleados Número 2 Énfasis en la educación Y en el entrenamiento Número 3 Actividades del círculo de la calidad Número 4 Auditoría del control total de calidad Ejemplificadas por la auditoría del premio Deming Y por la auditoría del presidente Número 5 Aplicación de los métodos estadísticos Número 6 Promoción del CTC en toda la nación El concepto del CTC puede entenderse mejor Familiarizándose Familiarizándose Con ciertas frases clave Que han sido desarrolladas A través de los años Y que se usan mucho Entre los que practican el CTC en el Japón Vamos a considerarlas Quiero ver Comerarlas Corren